Catando los cuartos como un chalatán Tirando los pa' arriba pa' que baile cogotán Tirando los pas arriba pa' que baile cogotán Turándolos pa' arriba pa' que baile cogotán Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán Todas las menores como Leo me lo dan Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan Amanecimos raspando y guayando fracatán Las mujeres tan pic, me levantan el loco Acaco, pelados, polvos de orinoco Los tigres que andaban con ellas no los conozco Le pedí 40 champañas y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa, el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigre atrevío Yo cuando se dan dos patrillas le quedé donde quiera ser un lío Los cuartos que a mí me quedaban se catan Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cogotán Tirándolo pa' arriba pa' que baile Gogodan Bailame Gogodan, brinca como Tarsan Me encaramos arriba de ti te como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un pincuán Tómala donde Juan, y no el de los palotes Haciendo un cocote de jiriafa donde ve el cote De Victoria's Secret, son locos la leen Ella coge cachapas y pali dolares Se busca los gatos en Tior, también en Prada Tiene un Richard Milly y una guaguela cuadrada Bailando Gogo, su cuarto no lo da La mente de Poppy y el culo Gogo 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 Tirendo los dedos a la pique, me llego a botar Tirendo los dedos a la pique, me llego a botar Tirendo los dedos a la pique, me llego a botar Tirendo los dedos a la pique, me llego a botar